¡Vamos! Nunca quedo, nunca quedo, nunca quedo Quiero más, quiero más, quiero más Nunca quedo, nunca quedo Cuando es el buquer, hay que ser derecha Hay que pichar muy bien la fecha Y no levantar ninguna supecha Y es que así por dos a dos Aprovecho por dejar a la fecha Y yo no quiero No, no, no ¿Qué más haces? Nunca quedo, discreta Nunca quedo, discreta Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Nunca quedo, nunca quedo Prender televisores o sea de distracción Cambio otro canal de asociación Y veo como todos se llenan de emoción Las siglas a mis fechas y las amigas de emoción Y yo quiero un deseo, no, no, no No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Y yo no quiero, no, 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 no Nunca quedo, nunca quedo Se ha despertado Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Nunca quedo, nunca quedo Prendo el televisor en busca de distracción Cambio otro canal, más noticias de horror Y veo como vos se llena de emoción La chica satisfecha y grita Y yo que nunca tengo toda satisfacción No lo entiendo No, no, no Hey, hey, hey Hey, hey Por eso nunca quedamos satisfechas Todos dicen que estoy aborazada Pues esta satisfacción no yo no soy nada Siempre quiero más, no soy delicada Y si no me estás, no me quedo sin gracia Y digo que no, yo me quedo calma No estoy cansada No, no, no Hey, hey, hey ¿Qué pasas a ver? ¿Qué pasas a ver si nunca quedo satisfecha? No, 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 no Quiero más Quiero más Quiero más, 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 más Más, más, más Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah!